¿Qué es eso? ¿Está encendido? ¿Qué es eso? ¡Qué bien! ¡Un tren! Volví del palo selfie hasta... Claro, estoy viendo un montón de películas Y están todas las crónicas escritas en la web Que me están ayudando Eulalia Iglesias y Philip Engel Los vídeos son como más... Son como van más tirados a tiro fijo Pero podéis ver todas las crónicas de lo que veo y escribo en sensacine.com Que es la mejor web de cine del mundo Así, así, seguro A ver, hola, es un desastre porque está lloviendo mucho y no puedo salir afuera Y me tengo que buscar un recóndito lugar aquí en el palé Estoy en el más alto del palé ahora mismo El palé es donde está toda la tonta de pasacas Y todo el festival Y bueno, pues eso hace un día en negro Pero quería grabar la crítica de To Die... To... No, no, me he equivocado Pero quería haceros llegar la crítica de Too Old To Die Young Que es la nueva serie de Nicolás Binding Refn ¡Nicolás Binding Refn! El director de Drive, el director de Solo Dios Perdona El director de Neon Demon El director de Valhalla Rising Bueno, un máquina, un máquina La novedad, lo guapo de la serie de entrada Sería que está coescrita con Ed Brubaker Que es uno de los mejores autores de cómics y novela gráfica De la historia del cómic Bueno, de la etapa moderna del cómic Que es brutal Solo su criminal, el criminal de Brubaker es alucinante Pero también ha trabajado para Marvel Tiene las mejores sagas del Capitán América Por ejemplo, es absolutamente maravilloso Hay que decir que como es una serie Nos han puesto dos capítulos Pero no el primero y el segundo Sino el cuarto y el quinto Lo cual es muy loco Pero es una decisión del propio Binding Refn La verdad es que ha tenido mucho sentido Porque en el fondo era casi como una peli De dos horas y cuarto lo que hemos visto Y ha parecido increíble Me ha parecido la hostia Con perdón del taco Me ha parecido absolutamente brutal Brutal, o sea Nivel drive o nivel neondemon Tiene esa estética un poco Pero con los diálogos tan de cine negro De Ed Brubaker Obviamente las influencias son sobre todo El cine de serie B negro De los años 40 americanos Pero también el cine de Yakuza de los 70 Por ejemplo de Kinji Fukasaku O de Seijun Suzuki Es un noir estirado, denso Con mucha luz de neón Tiene mucho del Twin Peaks también De Mulholland Drive Y de Carretera Perdida Por ejemplo Me ha parecido absolutamente subyugante Y sobre que va la serie Lo que hemos podido ver El protagonista es Miles Teller Tiene su gracia que sea Miles Teller Porque como Ryan Gosling Se cabreó con Binding Refn Después de Solo Dios Perdona Y luego ha petado con Damián Chazelle Que hizo La La Land Pero era Miles Teller El que tenía que haber hecho La La Land Así que Miles Teller Se cabreó con Damián Chazelle Y ahora pues se han cruzado Directores y actores Y es el prota Miles Teller Que está muy bien Está pues rollo Alan Delon El de Samurai O sea es un hombre callado Tranquilo Es un policía Que tiene una segunda vida digamos Como sicario De gente chunga O sea Él no cobra ni siquiera Porque él lo que quiere es matar A lo peor de la sociedad Y tiene ese punto de Samurai justiciero Muy 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 bestia También sale John Hawks Que está tremendo Tremendo Que es como un veterano Que hace lo mismo que Teller Y bueno Y también sale un poquito Jenna Malone Claro como son dos capítulos Yo no os puedo explicar Cómo va a ser la serie Pero los dos que he visto Si es así A punta serie del año Eso os lo digo ya Entonces To All To Die Young Es muy muy violenta Pero con ese tempo de drive Con ese tempo lento Con esos diálogos también suspendidos De que habla uno Y tarda un rato en protestar el otro Pasaba también con Jarmus Y el otro día Y el trasfondo es trilente violento O sea la secuencia que hemos visto En estos dos episodios Versaban sobre la caza A unos pornógrafos Que se dedican a grabar violaciones Y como Miles Teller Se introduce en su mundo Un poco pues para ejecutarlos Hay humor Hay un humor muy muy negro Muy muy serio Pero sobre todo Es esa sensación de fatalidad De mundo opresivo De mundo oscuro Pues muy de los cómics De Brubaker realmente Porque es eso Unas frases Unas líneas de diálogo Pero para entallar En plan This motherfucker is a dead motherfucker ¿No? Una frase que mola Bueno en definitiva La serie se estrena en junio Entonces la podremos ver Es de Amazon Prime Y allí pues podemos valorarla En su completa Vamos Porque lo que me hizo ya digo Es un abortivo Pero muy potente Y que ha funcionado Como una peli Porque posiblemente Por eso he elegido esos dos capítulos Con violencia Sexo Tensión Una tensión Una tensión brutal Una música electrónica guapísima O sea no sé Es realmente A los que os guste Drive A los que os guste La tercera de Twin Peaks Me gusta mucho Yo creo que esta serie Va a petarlo He salido muy contento Realmente he salido muy muy contento Y muy impactado también Eso es todo hijos Te voy corriendo a ver otra peli Porque seguimos en Cannes El próximo vídeo será Ya lo veréis Ya lo veréis Ya lo veréis No me acuerdo cuál será Espera Esto no lo pongan El siguiente vídeo será The Lighthouse La nueva peli de Robert Eggers Con Robert Pattinson A que Pattinson lo ha petado tanto Estos días Que va a ser brutal El director de la bruja Venga os quiero mucho Estoy muy cansado Tengo mucho sueño Tengo mucha hambre Etcétera Vale Yo ayer comí, cené Y antes del día cené La misma comida Hice un montón de pasta Y aún sigo rebañándola Así que Pues eso Necesito una ensalada Es el plan que tengo Hacerme una ensalada hoy Con la ensalada que han comprado Mis compañeros de piso Sin que se enteren Ni antes de que lleguen Porque esto es la guerra Esto es la guerra Vamos Con la ensalada